La propuesta trama de corrupción urbanística de La Muela ha quedado esta semana visto para sentencia tras tres meses de declaraciones. Hoy la localidad zaragozana tiene una deuda que alcanza los 16 millones de euros y que tiene numerosas infraestructuras que se crearon en época de bonanza y que hoy, Ana Mancho, no tienen uso y cuesta mucho mantener. Sí, así es, porque en los 24 años en que María Victoria Pinilla fue alcaldesa de La Muela, elegida por mayoría absoluta, construyó una serie de edificios que hoy en día tienen un uso limitado. A mis espaldas pueden ver la Plaza de Toros, costó 5 millones de euros y hoy en día se usa unas 5 veces al año solamente para concurso de vaquillas. También pueden ver el auditorio que está cerrado porque solo de luz cuesta mantenerlo alrededor de 3.000 euros al mes. Lo mismo pasa con la piscina cubierta, con el Museo de la Vida, con el Museo del Viento. El Museo del Aceite, sin embargo, se abre para grupos puntualmente. También se desmanteló el Parque de las Aves porque no se podía mantener, porque no faltaba dinero para su alimentación. No supo ver la situación independientemente de todo el tema judicial y cuando se veía que esto iba a terminar, pues aquí se siguieron construyendo edificios, haciendo ciertas subvenciones, se hicieron mal gastos y bueno, pues la situación que nos llevó fue que año tras año el ayuntamiento tenía un déficit de 5 millones de euros al año, con lo cual se fue multiplicando. Era mucha pena ver todo cerrado y ver que esas infraestructuras que costaron tantísimo, pues es tan fatal. Si se lo han llevado, que lo devuelvan y se puede empezar de cero en este pueblo. Esta semana, como decíamos, terminaba después de casi 3 meses el juicio por el caso de la supuesta corrupción urbanística en La Muela, en el que han comparecido 35 acusados. Entre ellos, Ana Mancho, está Mariví Pinilla, la exalcaldesa de ese municipio. Sí, así es. Mariví Pinilla dijo en el último turno de preguntas que ella podía haber cometido algún error, pero ningún delito. La Fiscalía pide para ella 35 años de cárcel y 25 millones de euros en multas y responsabilidad civil por los diferentes delitos cometidos relacionados con la corrupción y contra la administración pública. 80.000 folios de sumario, 7 años de instrucción y 40 acusados sentados en el banquillo. Cifras del juicio por la operación Molinos, que comenzó con una Mariví Pinilla negándose a declarar. Lo declaro porque estoy en defensa. Igual que he estado a lo largo de este proceso, 9 meses sin abogado penal. Pues ocupe su sitio, por favor. Gracias, señoría. Otros, sin embargo, sí lo hicieron. 15 de ellos incluso reconocieron sus delitos, como su ex marido y sus hijos. ¿Usted está blanqueando ese dinero, para entendernos? ¿Lo está legalizando? Claro, al meterlo en las cuentas, ¿usted lo hace aparecer para luego poderlo gastar? Sí. O Julián de Miguel, supuesto cabecilla de la trama, confesó haber pagado hasta 2,8 millones de euros a la familia en Barba Pinilla. Y yo sé cómo funcionan. Cantidad que ella calificó de detalles en su alegato final. Pero insisto, en que yo nunca pedí nada. Y sí que aceptamos, claro que aceptamos, subvenciones para las fiestas, como todos los pueblos, para los deportes, para actividades para los vecinos. A pesar de lo oído durante el juicio, Pinilla reclamó su inocencia. Dijo que no era consciente de haber cometido nada ilegal o reprochable. Otra cosa es que hayan podido cometerse errores, muchos, todos humanos, quizás por ponerme yo la primera, errores, pero no delitos. Que todo lo había hecho por su gente, por la muela. Mientras espera la sentencia y se enfrenta a 35 años de cárcel, el pueblo que ella tanto nombra ha pasado de rico a pobre. Con una sobra, su legado que se caen a pedazos, porque el ayuntamiento arrastra una deuda de 16 millones de euros. Y eso es también parte de su herencia. Gracias.